hola a todos gente de aquí periódicos estamos aquí en un nuevo vídeo más para mi canal y como veis estamos en cooking simulator estamos de nuevo con la jefa la que me va a pedir vacaciones soy yo, te voy a dejar solo no por favor, no me dejes no, luego, luego te, ay, ay te me quejas no me quejes porfa, ay no me quejes no me dejes vale, hacemos el pollo, el pato a ver que tiene como más, yo creo que tiene más rollo venga, dale, dale para dejar el pato hecho, vale vale, venga a ver, 1300 de agua está hecho bien, no? está totalmente bien jajaja, no lo mira está totalmente perfecto vale, 1300 de agua hay que echarle sal 13 de sal esta nevera es muy moderna, la puedo dejar abierta y Fran dice hola perilla, puedes felicitar a Laura hoy es su cumpleaños porque le he echado 13 de sal, son 10 a ver, fuera tíralo tío, se acabó, es que es que estoy leyendo de repente el chat y te pierdo te pierdo dos segundos y ya la voy a es que yo no sé ni lo que ha dicho Fran o sea, ni me he enterado un 3 a ver, 10 de sal vamos a empezar venga, empezamos el día 10 de sal venga, ya atentos tío 10 de sal pimienta negra 10 10 vale ahora son dos pechugas dos pechuguitas de las tuyas que estás diciendo? eeeh zanahoria y cebolla y cebolla y ce peda y ce peda y ce peda ce peda calvo y ahora los ocho no ya vale ahora ya está ya está, hay que esperar hay que esperar vale, eso ya está hecho me lo ha dado de tanto eeeh que hay ahí en la sartén no están limpias hacemos, mira, hacemos la campanita de los cojones eeeh a salchicha si, a ver si no salen bien de una vez ah, que la gamba no está puesta no? pues no si no no y eso? y como la estábamos viendo? porque te lo pone arriba lo que te piden ah, vale, vale ponme la gamba pintura de gamba mantequilla, no se que vamos haciéndola, venga a ver si la dejamos hecha 30, eh 30 has flipado, eh? si, la verdad es que me ha encantado no 10 Frank, no puedo más, ayuda que le pasa a Frank? quiere venirse? jajaja dos jefes gamba 120 gamba osea 120 gamba no 120 gamos jajaja imagina durante 50 segundos venga venga ah, el limón venga, atento no, 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 no te da tiempo Raúl no te da tiempo a ponerlo allí, si? vale ponlo, corre y apaga el otro, eh? es el otro apagalo apagalo coño vale espérate, espérate tranquilos hay que cortar esto quita el limón de ahí, por favor vale, esto hay que cortarlo así, mira paca luego mira, mira paca paca y paca venga muy bien este no se ha cortado, no? ah, si es que se ha cortado también y se ha quedado, está pegado atento, atento eso ya, páralo hay una gamba sin hacerse páralo se ha quedado arriba en la boba del culo hay que hacerla, eh? porque nos pasa de todo en la vida a ver, ahora, ahora, 50 segundos para hacer la gamba boba esa maldita gamba, que se ha quedado solísima, eh? vale, esto hay que meterlo dentro voy a sacar el filete y esto vamos a meterlo dentro no? si no? espera, espera pon la receta del otro, por favor que si, que si no había que hacer nada más seguro nada más no había que aderezar o algo si, si, aderezar es que no lo haces bien queriendo, Raúl no te lo tomas en serio y luego tenemos malas puntuaciones pero que dices? que no hay que hacer nada, hombre ya está mira el pato, para que te quede tranquila así que si no, no duermo luego ves? no hay que hacer nada muy bien, venga para luego la gamba la gamba no puedo, no puedo más con los pitidos escúchame, saca la gamba el plato ese de mierda quema vale, coge, pon la receta de esta cosa esto no es un plato hondo ya lo se, es un plato pequeño, no sirve de nada pero pon la receta ay que me voy que se me va la pinza jajaja y ahora con la cuchara ¿no? no, espera, si coge la cuchara uy, esto es 31, eh ya está todo y échalo en el platito vale perfecto ahora echa todas las gambas Eso es Y ahora Echa tres de perejil Tres de perejil Dos Y tres Y el limón En cuatro trozos Tienes que cortarlo Como no le guste ahora Como no pidan Es más Como no pidan hoy Yo rompo todo Y para adentro Perfecto Y esto Hay que entregárselo a quien A Fran Porque no lo ha pedido nadie Y eso Y el pavo La cosa esa El pato Es eso Dejalo ahí también Vale Tenemos bastantes cosas hechas Hacemos un filete O hacemos la salchicha Vamos a limpiar la sartén La salchicha ¿Qué es lo que quiero? La salchicha Si hemos hecho una Ah, claro Que hemos recogido Salchicha Venga A ver, eso lo tenemos, eh El plato hondo No, eso lo tenemos, Raúl Esa mezcla ya la tenemos ¿Dónde? En la pipeta Que casi tirasla otra vez Y te tuve que gritar muy fuerte Ah, vale Ah, pues entonces Entonces no lo hagas Pues ya está Empiezo el día ¿Estás seguro? Nos falta algo A ver, vamos a mirar Ya, ya, ya Vale Vale O no Ah, sí, sí, sí Vale Un ucraniano Vamos a empezar Muy bien Eso es Me encanta Te quiero Yo también te quiero Ya empiezo a pedir cosas Que no tenemos Tranquilo El ucraniano Para adentro Eso está frío Pues mala suerte Me gustaría saber Medir las temperaturas Pero ponía del horno No del microondas Es que yo no sé Para qué me sirve entonces eso No sé Filete de salmón Con patatas cocidas Venga, vamos a hacer las patatas cocidas Venga, un litro Un litro Veinte de sal Y dos patatas Ya me los he de memoria Sí, sí, yo también Veinte de sal ¿Se me ha oído iglesia? Hasta ahora Vale, es que bajo el volumen de todo No te digo nada Pero bueno Y dos patatitas Qué bien, ¿no? Y dos minutos Sí, sí, dos minutos Venga Vamos a hacer esto Vamos a entregarle El ucraniano Exprimido Recién exprimido Ucraniano Ahí lo llevas Y ahora el salmón Qué bien, qué bien Qué bien Hoy va a ser un... Escúchame, escúchame Hoy va a ser un gran día, ¿eh? Ah, cállate Hoy va a ser un gran día Hay que hacer el pato, pone Que tiene periza Bueno, pero... No, no, no No se va a esperar Lo voy a tener ya Encima es recién hecho, ¿eh? ¡Coge, coño, la cucha! Eso es Y eso es Y ahora hay que ponerle Cuatro filetillos Que van a ser Este 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 que me ha caído mal Y... Y este de aquí Y con esto Y un bizcocho El señor tiene pato Hasta las ocho Caldo de pato Vale Vamos a hacer el salmón Salmoncillo Toma Qué rico papasito Vale, se ha encantado todo Buah, lo hemos hecho Qué día, qué día Hoy estoy cachondo, ¿eh? Por fin hemos hecho el pato bien del todo Por fin hemos hecho algo bien en la vida Vale Cinco de sal Cinco de sal Y cinco de pimienta Que se espere Mira lo del salchicha Tenemos eso Cinco de sal Pimienta negra Cinco más Vale, aceite Que echa el aceite Cuidado, ¿eh? Diez Bueno No pasa nada No, no Y uno son dos minutos Y el otro es sesenta segundos Pues pongo dos minutos Y cuando vaya por uno Tru, tru Venga Lo otro Esa, chicha blanca Vale Hay que cortar la cebolla, ¿no? Uy Está arriba, ¿eh? Ya, ya, ya Vale Eso ya lo tenemos la pipeta Entonces Coge la salchicha blanca Que está No hay Hay que comprarla, ¿no? No sé Salchicha blanca Luego Rocía con mixtura Y eso lo tienes en la pipeta Échale bien por encima, ¿eh? Cuidado que no se te... Otra Ya está Vale Y ahora Corta la cebolla En cuartos ¿Esto cómo va? Me queda poco, ¿eh? Cuidado Corta la cebolla Cuidado, ¿eh? Atento al salmón Espérate Dale la vuelta A ver Ya está Vale Esto le queda Vale Ahora esto En cuatro En... En cuatro Va Pues no sé por qué he dado tantas vueltas No Pues no, vale Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Bueno El último un poco XD Pero no pasa nada Pon la bandeja a la bandeja ¿Cómo? La bandeja Ah, todo eso va a la bandeja, ¿no? Sí Vale, todo esto, la bandeja La salchicha y la cebolla La salchicha, la polla Y para adentro Temporizador Temporizador, ¿y qué? Te veo ¿Utiliza la mira térmica? ¿Cómo? Eh... Un minuto Mira, puedo ver Mira, mira, puedo verlo Ah, pero de cerca ¿Ves? Mira Hemos desbloqueado Ver la visión térmica No lo veo Vemos que se está haciendo ¿No lo ves? Ah, ¿y antes no veíamos eso? No Ah, por eso lo vemos en la sartén Desbloqueamos la de la sartén Ah, vale Páralo El salmón Todo En verdad Vale, esto lo va a apartar ya Ya lo puedes sacar Vale, aquí tenemos un filetito Con papas Para el fran Y recuerda Quitar el aceite Porque es que siempre se nos lía Con el aceite de salmón El aceite de salmón Siempre le dejamos el salmón puesto al aceite Y se lía Y cocinamos otros ingredientes Y no puede ser Les ha encantado Muy bien Hoy vamos un día exitoso, eh Hoy me siento glorioso Venga, atento, atento Que va a sonar ¿Esto qué es? Ah Va a sonar la sartén O sea, el horno Suene, suene Pum, pum Que suene, que suene Qué felicidad ver esto, en verdad, eh Apágalo Pero apaga primero el fuego, Raúl Vale, y esto a un plato Vamos a pensar ¿Cómo que vamos a pensar? A un plato ya está Ah, ya está, ¿no? Claro, claro Ah, vale Pues vaya tontería, en verdad Lo que cuesta es hacer la salsita esa La salsa esa es una mierda A ver si la hemos hecho bien con la pizpeta Esta Bueno, este plato es complicado, eh Uff ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame Yo creo que no se ha extendido bien la pipeta, eh O algo de eso Es que había un lado que no tenía Ah, el corte Nada, nada Yo, yo Nada, la pipeta está perfecta Vale, yo te digo una cosa Si esto es un corte Para mí el plato es perfecto Porque los cortes en este juego son muy imposibles ¿Vale? Esto para mí es un No, no, pero dame las gracias Dame las gracias Porque lo de la pipeta Sí, de nada, nada Yo te digo que esto para mí es un perfect, eh No, no me da la gracia Qué vergüenza Otra, otra Ramón Esto para mí es un perfect Hostia Al derper, al derper Haz el derper primero Vale, hago el la chuleta entonces primero, ¿no? Sí Un patata es al horno Vale Al horno Sí, sí Al horno Horno Sí Horno ¡Dios! A ver, cuatro gramos de sal Cuatro, cuatro Pimienta negra Son otros cuatro Tomillo seco seis El tomillo es este Seis Vale, esto Luego son agentes de girasol Son treinta Menos, está bien Y esto va para adentro Hay que ponerle noventa segundos De un lado y para otro Luego, las patatas A ver, patáticas Casi cojo un limón Hay que echarle tres de sal Eh... Está tirado Tres de sal Eso, eh Ahora hay que cortarla ¿Vale? En... En... Tres En tres cachitos, ¿no? Entonces son aquí Y aquí Esta patática Pero al medio sí me lo hace más gordo Ay, la hora de verdad No, si es que yo no me quejo Se quejan ellos Yo no puedo perder el tiempo En cortarlo Porque hay muchas cosas que hacer Pues te pago para eso Pues... Contrata a otro tío más ¿Vale? A ver Eh... Esto por aquí Uno, dos y tres Eso es Vale, y ahora Pim Pam Esto va para el horno ¿Cuánto es? 80 80 segundos Eh, me he pasado Ahí Eso es Ahora Esto hay que dar la vuelta A una de que a poco ¿Qué hay que hacerle más? Que esto es el almón Con patatas cocidas Vamos a cocer las papas ¿Vale? Un litro Eso es 20 de sol 20 de sal Vamos a apagar esto Que hay que dar la vuelta A ver filete Y 90 segundos de nuevo Ponlo en 90 Eso es Callate ya Eh... 90 hemos dicho 90 Eso es Aquí las dos patatas Una Dos Vamos a ir haciéndola Estos son Estos son dos minutos Dos minutos Un minutico Que vamos a poner Esto se ha apagado Bueno, a ver Que he hecho cuenta Eh... El salmón Vámonos No, no, no Líemos con las patatas otra vez ¿Eh? No, no, no ¿Esto está hecho? Ah, bleguera Vale, el salmón Que me estoy liando El salmón son Cinco de sol Cinco de sol Cinco de... Esto O sea va Mienta negra Eso Cinco Esto como va Se queda Las patatas del horno Vale Vamos a coger Un plato Estoy dando cuenta De esto Que no se pase Vale Eh... ¿Le hemos echado la pimienta ya? ¿Sí, no? No No, solo la sal A ver qué pone ahí Si no pone nada, ¿no? En el salmón Sal Ah, sí Pimienta negra Cinco Cinco más Y hay que echarle Diez mililitros de aceite de girasol Que es por cierto Me está acabando el aceite Vale Y hay que echar esto aquí Un minuto Así que vamos a poner un minuto Ahí lo lleva Y atento Hay que coger ya eso Esto ya Ah... Ahí estaría Hecho Con lo cual Esto va para el plato Con las patatas horneadas Con las patatas horneadas Y esto Se va a caer el plato Se ha caído Se va a caer el plato Hay que entregarlo ya Antes de que ocurra un... Un destrozo La chuleta Ya está Ya está Espero que le guste el señor raro Muy bien Muy bien Ahora seguimos con el filete de salmón Que las patatas van a estar ya Si más o menos Si Sopa de tomate Me alegro porque pidas una sopa de tomate Señor Va usted a tener la sopa Vamos Al momento No Espérese señor Ah no No, no Eran las patatas Que están hechas ya Bueno le falta un pelín creo Ahora Esto Cállate por favor Ay Esto también está Vamos a A la vuelta Y un minuto Y Un He tirado algo creo Bueno Un minuto Un minuto Seguimos Esto lo comete ya en un plato A ver Haz primero la sopa Que la deja en media Vamos a poner esto aquí Mientras se hace el filete de salmón Este Una cucharada más de sopa Una cucharada más de sopa Ponemos la cuchara aquí Ordenadito Yo siempre soy ordenado Has visto Y esta Hay que calentarlo Bebé Hay ocho siglos Esto está Bueno esto está de ayer Vale Está más frío Si 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 Esto lo puedo tirar Si Tíralo Que si no lo liamos Fuera Y esto pues Hay que esperar a que se haga Y ya lo entrego La gracia sea que no nos están pidiendo Lo del huevo ese ¿La sopa de huevo? Si Está hecha Ya ya Pero hay que hacer lo del huevo O sea no Había que hacerlo Había que La sopa de huevo Esto Ahí Ahí Y esto va a entregarlo Otro plato perfecto Chavales Hoy estamos Espérate que ahora te entrego también esto Madre mía Increíble No estamos fallando en nada Vamos a entregárselo A sopa de tomatiño Aquí tiene Y nos pide una trucha Toma Te hago yo la trucha Como tú me la pilas Tú me pides una trucha Yo te la hago Me encanta la trucha Tío Vamos por la trucha Hombre Va bueno Mira Eso se lo voy a entregar ya ¿Qué te parece? ¿Estara caliente o frío? Eh... Va Me ha chocado Literalmente Bueno Algo nos pasa Otra vez Vamos a mirar ¿Qué ha pasado? Se habrá enfriado Ah pues no No Es que falta algo No se da pimienta Pero por qué miente Eso es mentira Oye ¿Qué le pasa? La gamba sí que está fría No se está frío Vale Pero eso no Esto no tiene sentido La verdad Porque el de eso está bien hecho Las cantidades No lo sé exactamente por qué Pero las cantidades están bien hechas Oye Pues es lo que hay Que es mujer más asquerosa Más estirada A ver Eh... No se hace la hamburguesa A la hora Vamos a hacer la trucha Tranquilo Vale Esto Y el eneldo El eneldo es... Joder Eneldo es este de aquí 5 Y ahora valor No 90 segundos Vale Y... Hay que coger un limón Hay que cortarlo en 20.000 cachos Eran 4, ¿no? Sí 4 Va a cortarlo Mira Pa Pa Y pa Coge un plato normal No sé no Un plato normal Echamos todos los limones Le echamos 3 De perejil Y luego Acuérdate del rábano Y luego Vamos a preparar El rábano este Que está aquí Vamos a dejarlo por aquí Vamos a hacer la hamburguesa Lleva rapidita, eh A ver ¿Cómo? Con lombarda ¿Qué coño es una con lomb? Ahí está ¿Sabes? Eh, pone 40 gramos, eh 700 gramos Bueno ¿Cómo? ¿Y dónde cojo yo? Pero que hay que cortarla Me cago en la puta A ver, cortala por la mitad ¿Cuánto es eso? Espera, espera, espera A ver, vamos a mirar Que me lío Espérate Cortalo más seguro Ya te lo aseguro yo 100% Mira, estos son 90 gramos Corto otro ¿Por la mitad? No, no Si, un poco Un poco más de la mitad Tal que así, ¿no? 50 gramos 41 Este, vale A ver, a ver A ver Raúl, apaga primero el fuego La col Ya he visto ya Hay que echar esto ahora 5, ¿no? Vale, esto se puede entregar Se va a liar, eh Con la hamburguesa Bueno, que se joda Eso es Vale, y ahora Hay que El trozo de col ese Y los otros trozos ¿Qué hago? Los tiro No, guárdalo en un Coge el plato ese grande Raúl No, ese Eso no es grande, Raúl Abajo Este Ese que es enorme Ese Aquí meto todo Esa ha sido gratis ¿O soy yo? No, no ha sido gratis Aquí en la vida No te da nada gratis Esto Y en el suelo también Y déjalo apartado Apartadísimo Ahí, quieto Vale Vale ¿Y con esto qué hago? Vale Sazona con 3 Gramos de sal Escúchame La tabla está limpia Porque yo veo cosas No sé Hay una Con lombarda ¿No? A ver Vale Es que antes ponía No se quede menos De no sé qué Bueno, da igual 3 de sal 2 y 3 Ahora Es una cosa más rara En verdad Pimienta negra 3 3 Tiene que comprar eso Copos de chile Joder Puto chile ¿Dónde están los copos de chile? Copos de chile No sé qué coño son los copos de chile La verdad Pues copos de chile ¿Cuánto hay que echarle? 2 1 2 Menta seca Eneldo, eneldo, eneldo 2 Que te lo saltas La mente hay que comprarla ¿No? Sí Menta seca Muchas especias tengo yo ya 1 2 Ajo seco Pero Por favor Ajo seco La virgen 1 2 Es que tenía ganas de hacer una hamburguesa Y llevas provenzales secas Ahí la virgen Madre mía No lleva esto mierda Cabrón 2 Hombre Es que para qué se va a abrir una cola La verdad Ya no entra esto Rocía con mostaza de guijón Ajo eh ¿Cómo que de guijón? Guijón Ah Cuidado eh ¿Cuántos son? 5 5 ¿Qué haces? Que ha echado mucho esto 3 4 5 Que echa solo En plan En cuanto le doy click Plum ¿Sabes? No es como lo otro Bueno Más o menos Eh Eh ¿Qué más? Hay que rociar con más cosas Minagre blanco Deja mover que me lías Minagre blanco 5 mililitros Vale Este sí que es como los otros ¿Eh? Coño El otro es de acabado rápido Eh Crema agria 5 mililitros Cuidado que eso cae 5 Eso cae Bueno Vale ¿Ves? Como cae mucho Vale Eh Cocina a la plancha Durante 40 segundos Pero la col Sí ¿Y la plancha? Eso no es una plancha Esto, esto Eso, eso ¡Eh! El tiempo, el tiempo ¡Eh! Es que se le va ¿Cuánto ha dicho? 40 segundos Coge bacon Eh Abajo Abajo Está abajo Cocina la plancha Durante 80 segundos ¿Pero es uno? Sí Ah no, 60 gramos Ah, pues sí 60 segundos A ver, lo puedo meter, ¿no? Una plancha acaba en varias cosas Venga, va Aló, coño Es que ¿Para qué coges la hamburguesa, tío? Parte de abajo de un bollo de hamburguesa ¿Cómo? Parte de abajo de un bollo de hamburguesa Coge una bandeja de horno No puedo más ¿Qué has pasado con esto? A ver, a ver La cola, la cola Saca la lamborda Venga Calle ese coño Vale Eh, parte de arriba de un bollo Vale, también La parte de arriba Hornear durante 30 segundos ¿En serio? Bueno 30 segundos hay que hornear esto ¿Para qué? Sí, parece que es urgentito Por si no he hecho una hamburguesa así en mi vida Ya, pero A ver Pasa, un plato La parte de abajo Hostia A ver, hay que hacer la hamburguesa Hay que hacer el orden, ¿no? A ver El plato Date prisa Bueno, a ver Yo voy a entregarla cuando acabe, amigo El bacon Vale, a ver Atento al pan Porque el pan tiene que venir primero Sí Vamos a coger el pan La parte de abajo, por cierto Está hecho ya Vale Ya está, ya está Quita la de arriba Quita la de arriba Y vamos a ver El cheddar No tenemos ¿Cómo que no tenemos? ¿Y esto qué es? Ah, vale Estoy cortando 50 de cheddar ¿Cuánto viene ahí? 150 Me voy a pegar un tiro Esto es imposible hacerlo tan rápido, Raúl Esto es lo que tenemos que dejar preparado ¿Sabes? Esto cortado y estas cosas Córtale un cachito Córtale un cachito pequeño Y de eso Al revés Al revés En plan, dado la vuelta Así Así Bueno, es más grande Por un lado Así Que por el otro Sí 69 No, no, no Bueno, coítalo un poco más Ya que no hemos usado tiempo Vamos a hacerlo bien Ya, ya, ya Es que esto hay que dejarlo preparado Es imposible si no ¿Qué estás haciendo? Córtale un poco más Pues no se corta Me la suda El cheddar No entra Ah, vale Bacon Esto no es normal A ver A ver, yo creo que tengo que hacerlo así A ver Girar Y Sol ¿Por qué has cogido la hamburguesa, Raúl? Soltar ¿Ves? Ahora el bacon Pero esto no se mantiene en pie La col Y la parte de arriba Esto no tiene ningún tipo de sentido, Raúl Y la col por fuera Y el bacon Ahí está El bacon está adentro ¿Qué asco, Raúl? Perfecta ¿Tú ves algún fallo en la hamburguesa? Encima que la damos tarde Yo no veo ningún fallo en la hamburguesa, eh A ver, a ver todo lo que ha dicho ¡Qué basura! Cabrón, pero ¿cómo corto yo? Como así Como en loncha El queso en loncha Y eso Es que te he dicho que no hicieras la hamburguesa, tío Que no cogieras la hamburguesa Que era difícil No ha sido una crema agria Una polla Error al calentar Error al calentar Cantidad de ingredientes No sé cómo se hace la hamburguesa O sea, en la vida real sí, pero Es que hay que dejarlo preparado En la vida real sí, pero no es aquí, ¿vale? Este que echa lo de aquí, ¿no? Vamos a ver ¿Es el cráneo o no? Sí Es que no sé Igual habría que trocear la col o algo, ¿no? Yo no, seguramente Es que no lo pone Pero a ver Tiene sentido, la verdad Y yo creo que el queso Hay que hacerlo en lonchas Varias lonchas Dejarlo preparado El siguiente día Lo dejamos preparado El queso Sí Eh, eh, eh Pon una receta de eso ¿Qué haces? La bolleta, ¿no? Sí, ¿qué más? ¿Qué está? Tienes que separarlo el bulbo ese Sí Son dos, ¿no? 160 gramos Sí Hay que coger la hoja Chava, es que se cae el suelo Eh... Quita aquí el queso de mierda, coño Dejalo en el plato, por Dios A ver Eh, esto hay que hacer Toma Ha visto esa la técnica, eh A ver, a ver Vamos a pensar En cuánto hay que comprar Son 40 Y en 5 Hay que cortarlo Eh... 160 Son dos, ¿no? Sí Es decir Por la mitad Aquí No, espera Ahora son 11 gramos Por la mitad Otra vez Vale, o sea que Cortarlo en 8 Y ya está Perfecto Se está cortando muy bien Es que ¿por qué no corta eso? Porque la parte blanca Esa no es el límite Vale Eh... O sea que esto fuera, ¿no? O esto también va para adentro No, que hay que meterlo Vale, vale Eh... Aquí Es que lo todo, hombre Vale, esto va para galentar Esto está galiente ya Está galiente Vamos a entregarle el ucraniano Perfecto Y el pollo O sea el pollo La salsa esta Ah, tío Es que no sé por qué has cogido la hamburguesa Tío, me ha estresado mucho la hamburguesa, eh Que piquemos la col Claro La meseña del leper ¿Qué dice? ¿Era la hamburguesa el tío ese? Dime que no No me digas eso, tío No, es lo que acabas de enviar Ah, lo del ucraniano Ah, pues perfecto Hostia, ¿y esto? Envíalo ¿Esto? Espérate que se haga, ¿no? Yo habría hecho... La cebolleta no debería estar fría No caliente Se va a quemar la cebolleta Está echando humo esto Voy a entregarlo ya Está increíble Menos la hamburguesa Lo demás todo bien Yo, mira Yo me doy con un canto a los dientes El día de hoy ha sido perfecto Mira, no nos dan ni comer... Vaya por Dios Tenía que hablar Salchicha blanca Qué pesado, tío Hostia, no tenemos más el líquido No, hay que hacer todo el líquido, tío Coge un plato de onda Pone por la receta Está puesta Ah Ah, oye Cerveza mañén De esa mujer, llame Tato manchón, tío Qué asco Esta cerveza Esta 50 50 Vale Perfecto Aceite de girasol 10 Aquí está el aceite de marisol 10 Quienes marisol Qué verdad, tío Mostaza 20 de mostaza Tío, no, bueno Emiel Son 15 Qué asco, en verdad me está dando esto Esto es asquerosísimo Pimienta de Cayetano en polvo Son 5 5 Mejor no sé qué polla Que no sé qué Mejorana seca Eso qué coño es Ah, ahí está 10 Vale Semillas del ermitaño De mostaza Por eso las semillas de botas Ahí 10 Y sal Y la sal Es esta Aquí atrás Esto hay que organizarlo Nos estamos moviendo locos Un poco de sal Yo estoy loco Ya hace De hace 5.000 capítulos Ahora coge la salchicha blanca Hay que comprarla de aquí Pero no tiene sentido eso ¿Por qué comprar todo rato la salchicha? Qué bueno Eh, qué más Ah, rocía con la mixtura O sea, hay que coger La pipeta La pipeta Y son 10 Yop Yop Y ahora hay que echarla aquí Pero échala bien 5 Y ahora 10 ¿No? Sí Así se echa No tiene más Pues ya está Luego no se quejen Vale, y ahora Cortar la cebolla Vamos a cortar la cebolla Vamos a ver Vamos a ponerlo para allá Eh, cebolla Cebolla En 4 era, ¿no? Como gira, tío En 4, ¿me has dicho? Ajá Y pa Y esto es valor, ¿no? Las dos cosas Vente para acá Y vente para acá Que vais para el horno Del tirón, chavales ¿Cuánto tiempo? 60 segundos Ahora Y Eh Y pasar un plato Solo tenemos esto ¿Vente para? Ah, bueno Pues Hostia Pues Pues se me aprovecha para limpiar Pues sí, porque tela Voy a coger un plato Para coger esto más rápido Eso déjalo ahí No lo tires, eso, eh Eso sí, hay que tirarlo Ah, el queso El queso no Como tira todo Vale, es que más hay que limpiar El queso déjalo ahí apartado Y ya está Déjalo en el plato Un poquito esto, eh Eso es Y abajo también hay que limpiar Abajo hay que limpiar también Que cerda eres, Laura Que me ha conganchado todo, eh Literalmente tú cocinando eres esto Pero que Pero a ver No te lo puedo hacer Es verdad, Raúl Es verdad Hostia, hostia Se me ha caído la mostaza Ah, toma un poco Apaga el primero El horno, por Dios Vale Y esto va para un plato Sí Un plato donde lo he dejado Aquí Esto va adentro Y esto va adentro Y esto hay que entregarlo ya, ¿no? Diría que sí ¡Epa! ¡Vamos! Bueno, está bien ¿Qué les pasa? A ver A ver ¿Qué les pasa? Los platos nuevos son complicados La verdad ¿Qué les pasa? Pero si es que lo hemos hecho bien El corte de la cebolla A ver Que esto yo no lo cuento Yo esto no lo voy No, yo sí lo que les cuento Perfectalo tú Esto está perfecto Esto está perfecto Ah A ver Espera, vamos Hay que limpiar Hostia La china esta Coge las bulbas Ay, el plato El plato, el plato Claro, el plato que es Pues nada No hay plato Dice que esto es para un deper ¿Qué coño es un deper de eso? No sé Un señor Un señor depresivo Un deper Este plato es para un deper Para mí Este plato es para un deper Date prisa Es toda la mierda Qué técnica, eh Has cogido ya ¿Has visto? Increíble Verás cuando te hago una hamburguesa En el futuro Y esto es, ¿no? Por la mitad Y luego por la mitad Y ya está Sería así No, no Sí Piensa que hasta aquí No puedo cortar, eh Ya, ya Eso te digo Así, ¿no? Venga Sí Luego mitad Y luego mitad Sería Hasta donde puedo No, bueno Más o menos Esto todo También va adentro, ¿no? Vale, eh Yo creo que calentaría Bueno, haz lo que quiera Pero igual mejor calentar primero, ¿no? Antes no lo ha dado Todo perfecto Ya, pero Pero es que eso Debería estar crudo Así, tal cual Pero antes no lo ha dado perfecto Ahora Si antes no lo ha dado perfecto ¿Por qué? Si las cosas van bien ¿Por qué se cambian? A ver Yo puedo mirar Por el microondas La temperatura de esto Yo me ajusto A mi libro de recetas Tu libro de recetas No tiene ni idea Que te he cedido Amablemente Mira, ¿ves? Como se está haciendo Bueno, antes de que se haga Lo paro Se ha parado solo, ¿eh? ¿Pero por qué pone que está frío y no está frío? No sé Se ha parado solo eso En el microondas Algo pasa ahí, ¿eh? Bueno No sé qué ha pasado El corto a lo mejor Algo de eso, seguro Ah, pues ¿Qué dice? ¿Cómo que hoja de cebolletano deseado? Este es tonto ¿Y la temperatura? Demasiado frío el huevo Bueno, no pasa nada ¿Pero y esto? No lo entiendo No, eso no lo entiendo Pero bueno No estaba tan mal Está bien A ver Nos ha dado una buena estrella Menos mal Vale Hoy mucho mejor, ¿eh? Hoy mucho mejor Sí La hamburguesa perfecta Ha sido la mejor hamburguesa Que he visto en mi vida No tenía ningún tipo de sentido El pan por un lado Un trozo ahí De col Toma Toma, come Oveja Ay, por Dios Nos debas muy bien Nos debas, sí Nos debas perfecto Así que nada, gente Espero que os haya gustado Venid un comentario Un buen like Que os suscribáis Si no lo estáis Que os paséis por los directos Para ver estos vídeos Antes del tiempo Y hablar con el chat Y jugar conmigo Lo que queráis Y nada más que deciros, gente Que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós